Canal 41 de Televisión presenta Audiencia Pública El informativo comentado más importante de la región Con el acontecer nacional e internacional De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta Entérese antes de los informes más impactantes de la región Bien amigos, el día de hoy en el distrito de Honoria Provincia de Puerto Inca Se inauguró la planta procesadora de aceite Estuvo presente el ministro de Agricultura El jefe de Agroideas Y también estuvo la jefa de la unidad de promoción Nosotros hemos logrado conversar con ella En esta tarde en Radio Huánuco En el programa Audiencia Pública Y también queremos compartir con ustedes Esta entrevista Aquí en el Canal 41 de Televisión Le dijimos a nuestra querida amiga Muy buenas tardes y muy buenas noches Adelante Roy Dos de la tarde con 34 minutos Dos y treinta y cuatro Esta es Audiencia Pública de Radio Huánuco Y también Audiencia Pública del Canal 41 de Televisión Hoy día estamos viernes 24 de enero del año 2014 Nos vamos hasta Pucalpa En Pucalpa estamos con nuestra colega Cecilia Huamanchumo Jefa de la unidad de promoción De Agroideas Que pertenece lógicamente al Ministerio de Agricultura Hoy se ha inaugurado la planta procesadora de aceite de palma en Honoria Le damos en primer lugar una cordial bienvenida A Cecilia Huamanchumo Para Audiencia Pública De Radio Huánuco Y el Canal 41 de Televisión Muy buenas tardes y muy buenas noches Cecilia ¿Cómo estás? Hola Cecilia Huamanchumo Muy buenas tardes Muchas gracias por la entrevista Y un saludo cordial a todos tus oyentes de Audiencia Pública Bueno entiendo que ustedes llegaron esta mañana Muy temprano a Pucalpa En uno de los vuelos de madrugada Y se han trasladado hasta la zona de Puerto Inca Hasta la provincia de Puerto Inca Pero específicamente al distrito de Honoria Donde se ha inaugurado la planta procesadora de aceite de palma En esta zona ¿Qué nos puedes decir sobre esta ceremonia? Porque entendemos que ustedes están de retorno a la ciudad de Pucalpa Sí, esta mañana hemos tenido el placer La alegría de este lugar Junto con los agricultores de la Asociación Agropecuaria Nueva Amanecer La inauguración de las plantas de extractores de aceite de truco de palma Que a ellos les va a permitir procesar el rastrino fruto fresco Y agregar valor en la misma región Dicen sus costos de plete Obtenecen los recursos Y bueno, así es una inversión digna de sacar De alrededor de dos millones de toles De los cuales Un millón ochenta mil Así aporte precisamente el programa Y la diferencia, nuevecientos veinte mil soles Es aporte de los mismos productores Que han podido acceder a un crédito de la banca formal Para pagarlo durante cinco años Entonces, en esta ceremonia tan importante para todos nosotros Han podido acceder el Ministro de Agricultura Señor Milton Confece También ha sido invitada en la Presidenta Ejecutiva de Vida La señora Carmen Matías Además de autoridades del Gobierno Regional Y locales Y bueno, los líderes de la organización Que me tienen Se dieron todo el mérito Porque gracias a su perseverancia A su constancia Hemos podido llegar hasta este punto, ¿no? También les puedo contar Que sobre la importancia y el impacto De estas plantas Va a tener que Bueno, ellos tenían que trasladar Los frutos hasta el kilómetro sesenta De la carretera que hizo los padres Incubrían en costos de pletes Que ya no les permitía Ellos a tener O tener ganancias significativas Entonces ahora Tener la planta de tractura Más cerca de la zona de producción Más o menos Se van a ahorrar Como sesenta soles por tonelada Que si lo multiplicamos Por las siete mil quinientas toneladas anuales Que pueden procesar Con esta mini planta Bueno, el ahorro es significativo, ¿no? Entonces Es un programa de veredas Es un objetivo Que es el que las organizaciones De pequeñas señalas productores Incorporen tecnología Que cumplan sus procesos Y mejoran sus niveles De competitividad Que sean más eficientes, ¿no? Es un impactar Que está esta planta En tecnología verde Que es una escala más pequeña Y bueno, actualmente Se puede procesar Las 500 hectáreas Que estos puestos Tienen en su terreno, ¿no? Las puestos Están en las trescientas Están en producción Las otras que están en crecimiento Entonces Las puestos ya están operando Actualmente Van a empezar a operar A un solo turno Y en el futuro En los próximos puestos Esperamos que ya esté Operando En plena capacidad, ¿no? Entonces Yo te imagino Que se dan La alegría Con la televisión esta mañana Los palmicultores Y palmicultoras Han celebrado Esta inauguración Que para ellos Se necesita, la verdad Dar un gran paso En el camino Hacia la competitividad De estos negocios Bueno, yo agradezco A Cecilia Guamanchumo Que es la jefa De la unidad de promoción De Agroideas Que El jefe es el Señor Marco Vinelli Ruiz Yo quería preguntarle también A Cecilia Guamanchumo Si Esta actividad importante Que nos acaba de De comunicar Va a tener Lógicamente La acogida De mucha gente Y si Las personas De Puerto Amoria Los campesinos Que están allí Van a tener también Oportunidades de trabajo Esto va a generar Un mayor empleo A empleos Directos E indirectos Más o menos Que nos puede decir Cecilia Guamanchumo Si Efectivamente La fama Es una plantación Permanente En la cual Se puede cosechar De manera Pensional Y la demanda Por trabajo Para todas las labores Culturales Es bastante alta Es una actividad De mano de obra Y eso Tener esta planta Y mejorar el negocio Va a permitir Que se denicia Más la economía Entonces Definitivamente La generación De empleos Permanentes Se va a sostener Con esta inversión Adicional Que se ha hecho En la zona Y además Puede implicar Mejores ingresos A los productores Porque Una cosa Es vender La fruta El racimo Y otra cosa Es agregarle Valor En la misma Zona productora Y venderlo Ya transformado En aceite crudo ¿No? Por cada cuatro Tomeladas De racimo fresco Los productores Pueden vender Una tonelada De aceite Crudo Algo que debo destacar También Es que Dado el estado De las carreteras En esta época De lluvia Trañaron una comisión Que tuvo mucha dificultad Para ingresar En la zona Hoy día Todos hemos sido testigos Y todavía El trabajo Largo que hay que hacer En el mantenimiento De las carreteras Los productores Los productores Están afectados Porque Cuando está Con el racimo Fruto Fresco Y se queda Tarda muchas horas En las carreteras Se activifica O los porcentajes De merma Se incrementan En cambio De porcentajes De aceite Ellos Junto con la planta Se ha implementado Un tanque De almacenamiento Donde Podrían Se custodiar El aceite Por un tiempo Digamos Un mes Sin que Este se detire Moreno Cosa que no se puede hacer Con el racimo Fresco De fruta ¿No? Entonces Ese es otro aspecto Que hay que destacar Un impacto Favorable Para el ingreso De los productores ¿No? Y con esta inversión Han sido Varias Las tecnologías Que están haciendo En la región También De tallas Que están En memoria Co-financiando La ampliación De hectáreas Y Concentrando La tecnología Para el procesamiento Entonces Quisiera que me permita Que usted A aprovechar Para invitar A todos Los productores Tanto de la región De humanos Como de Cañales Para que se acerquen A nuestras oficinas Aquí en Cañales Tenemos como aliado El gobierno regional Nueva acercarse A la región Regional de agricultura La asistencia De competitividad Para que a través De ellos Puedan Presentarse Acceder A los fondos Que nosotros Sotorgamos En calidad No reembolsable No es un crédito Lo que nosotros Sotorgamos Es un fondo De donación Pero que esté Eligido A los productores Que tengan capacidad Para emprender Y fortalecer Sus negocios Para trabajar En forma organizada Y poder De poner Una contrapartida Monetaria Y que Permite ser Junto con nosotros Versiones De esta naturaleza ¿No? Entonces A mi Nacional Hemos atendido Muchas Estamos atendiendo Muchas organizaciones No solamente De productores De Palmas Pero también De Cacao Como es De la zona Nos gustaría Que más organizaciones En la provincia De Padra Abad En la zona De Guaitía Piñero Platanero También se animen A presentar Sus planes De negocios Para poder Acceder A los fondos Que nosotros Que nosotros Otorgamos Una pregunta Cecilia Le estaba diciendo Adiós a Cecilia En estos momentos Ella está Partiendo con destino A la ciudad De Lima Le auguramos El mejor De los éxitos Que le vaya bien Y gracias Por el informe Que nos ha hecho Llegar desde Pucalpa De la ciudad Gracias.